Mi hijo termina el año pasado, sexto año de la secundaria, con la educación inclusiva. Hasta en noviembre del año pasado, más o menos el 20, nos informan que no iban a tener certificado analítico, como cualquiera, directamente que no lo iban a tener porque no estaba la normativa. A todo esto con otra mamá de otra nena que estaba en este plan de inclusión, comenzamos a hacer notas y a pedir explicaciones, tanto al Ministerio de Educación, como a Escuela Especial, como a Educación Inclusiva. Fuimos a todos lados, vamos a casa de gobierno, los ministerios nos recibieron muy bien, nos escucharon excelente, tomaron todas las notas. Hubo como una especie de movida ahí de que parecía que iba a mejorar la cosa, que lo íbamos a lograr. El tema es que a los discapacitados mentales, es con discapacidad mental la situación. A todo esto, peleándola, peleándola, reuniones va, reuniones viene, conseguimos, bueno, conseguimos, fueron obviamente los funcionarios correspondientes, que la normativa, el 18, creo que fue el 18 de diciembre del año pasado, se firme, que en todo el país estábamos igual, no éramos nosotros la pampa, era todo el país. Se firme la normativa para los discapacitados mentales. A ver, ellos tienen el mismo derecho que todos a tener su certificado analítico, de hecho, cursaron seis años una secundaria, acá nadie niega, porque el certificado analítico abajo dice observación, de última ponés en observación, con currículas adaptadas, por discapacidad, no hay ningún problema, porque acá nadie quiere negar la realidad de nuestros hijos. La realidad es que acá nadie sabía nada, y nosotros decíamos, yo le planteaba a la directora de inclusión, le digo, pero esto es un fraude total. Y la señora en ese momento me dijo, sí tenés razón, realmente el certificado analítico al día de hoy no está. Llevamos así un año, se supone que la normativa está y eso tendrá que pasar algunos pasos, pero tanto tiempo, los chicos, los que egresaron en el 2015 tampoco lo tienen. La primera camada de egresados creo que sale en el 2015, hay chicos en otro lugar de la pampa, uno de los chicos pierde su trabajo, porque era con título secundario, con secundario completo. Tras que cuesta que discapacidad, una persona con discapacidad encuentre un trabajo, imagínate si encima que hace la secundaria, adaptada con maestra integradora, como quieras, pero la hizo, y hay una ley, y que los ampara, y que tienen el mismo derecho de tenerlo, que a esta altura, después de un año y pico, todavía sigamos dando vuelta con esto, me parece ya como demasiado manoseo. O sea, creo que ya las vías normales parece que no están funcionando. Entonces, bueno, a ver si cada uno hace el trabajo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en los tiempos un poco más cortos, porque realmente los chicos tienen el derecho. Mi hijo quería estudiar, que lo tomaban, y lamentablemente, imagínate si hubiese empezado, tenía que dejar porque ellos exigían que en junio se entregaran los certificados analíticos. Mi hijo no lo tenía, como todos los chicos con discapacidad mental. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Den fechas reales, no me digan que a fin de año, me prometieron la otra vez que a fin de año lo íbamos a tener. Creo que ya estamos en fin de año porque ya a partir de mañana no queda nadie en ningún lado, vamos a ser honestos. Ya se piloteó porque nadie chilló, vamos a ser honestos. Entonces, bueno, a ver, pero me parece que ya hay que... La ley está, está todo. Entonces, bueno, ya se hizo la normativa ahora. Bueno, ¿qué pasa que los certificados analíticos a esta altura todavía no aparecen?